Muy bien, en vivo y en directo, como siempre en este miércoles 3 de octubre. Y es que, bueno, hay un tema que nos ocupa muy interesante porque hoy, precisamente en este miércoles, se dio la comparecencia del secretario de Finanzas ante las y los diputados de la legislatura del Estado. Y, bueno, es importante mencionar que el responsable de las finanzas compareció ante este cuerpo como parte de la glosa del segundo informe del gobierno. Y, bueno, de ahí se arrojan, además de temas como no más deuda pública y garantizar finanzas sanas, que es la prioridad del gobierno, resultó que también hoy está la propuesta de eliminar precisamente la tenencia en Zacatecas. Es un ejercicio que se ha venido desarrollando ya en los últimos años de manera muy importante, pero que a la gente nos cae muy bien el no pagarla porque sí es... Entonces, imagínense a la gente que tiene 20 o 30 vehículos, lo que le representa precisamente al año. Y este fue un tema, pues, que el día de hoy se abordó, en donde precisamente, insisto, los diputados tienen una parte importante. Y le hemos pedido al diputado local, Edgar Viramontes, nos tome la llamada precisamente para que nos explique un poquito de lo que fue este ejercicio. Y, bueno, los saludo, como siempre, con aprecio y con atención. Diputado Edgar, un gusto saludarte. Muy buenos días. ¡Tardes, perdón! ¡Tardes, noches! Muy buenas tardes, noches. Estamos saliendo ya de la glosa, también del secretario de Administración. Un saludo allá a la gente del distrito y estamos trabajando para dar buenas cuentas. Oye, diputado, me llamó mucho la atención, bueno, el tema de la glosa del gobierno, que tiene que ver con las finanzas, un tema que tú, de alguna manera, dominas. Pero entiendo que te estás empapando porque el presupuesto del gobierno del estado es inmenso, es grande, diputado. Así es, fíjate, licenciado, que a lo largo de estos últimos días desde que recibimos el informe de parte del gobernador, pues hemos estado revisando las diferentes áreas de la administración pública estatal y comenzamos la glosa el pasado lunes recibiendo al secretario general de gobierno, al secretario de seguridad pública y hoy tocó el turno al secretario de finanzas y al secretario de administración. Fíjate que los ingresos que recibe el estado de Zacatecas están contenidos en la ley de ingresos y en la ley de hacienda del estado. Para el 2018 hay impuestos que se han estado recaudando y que de alguna manera representan una carga ahí fiscal para los contribuyentes del estado. Hoy la mayoría de los compañeros diputados pusimos en la mesa el tema de la tenencia estatal que se está cobrando en el estado de Zacatecas, proponiendo pues la eliminación de este impuesto que de alguna manera los ciudadanos a lo largo de estos periodos de campaña que estuvimos visitando los municipios, los distritos en general, pues ha sido un tema que los ciudadanos han pedido se resuelva y se elimine. Sí, tú recordarás que por allá en 2008-2009 el Congreso Federal autorizó la eliminación de la tenencia a nivel federal y se dio un plazo de 4 o 5 años, si no recuerdo mal, hasta 2012 para que los estados pues tomaran medidas porque ellos los recaudaban aun y cuando era un impuesto federal. Luego se eliminó la tenencia, la dejamos de pagar y en 2016 con la reforma que se hizo se volvió a establecer este impuesto aquí en Zacatecas. Con ese impuesto se están recaudando aproximadamente según datos que el propio secretario nos va a ver hoy se recaudaron 90 millones de pesos en 2017. Pero fíjate un dato curioso, si tú comparas la tenencia que se paga en Aguascalientes, en Jalisco, en los estados vecinos al nuestro pues es muy mínima comparada con lo que se paga en el estado. Por eso propusimos en la mañana la eliminación de la tenencia vehicular y nos congratulamos pues por la decisión también del gobierno del estado de contemplar su eliminación para que a partir del 1 de enero de 2019 en Zacatecas se negre de pagar la tenencia estatal, vamos a llamarlo así. Oye diputado, entonces para ser francos, la eliminación de la tenencia ¿la propone el gobierno o sale del análisis de la glosa hoy por parte de los diputados? Fíjate que fue un tema ahí de gestión que hicimos entre varios diputados desde el pasado mes de septiembre. Hace rato vimos una conferencia de prensa los diputados de varios grupos parlamentarios en donde pues nos congratulamos de que el secretario de finanzas haya escuchado la propuesta y toman la decisión de que en el próximo paquete económico porque recuerda que el poder legislativo es el que autoriza o aprueba mejor dicho las leyes de ingresos y el presupuesto de ingresos del estado. Entonces hoy pues vemos con buen ánimo de que en el próximo paquete económico pues vendrá este concepto eliminado y que el propio congreso pues así lo autoriza. Será un trabajo. Entonces esto quiere decir que apenas es una propuesta todavía no es concreto aunque el gobernador ya lo dijo me gustaría que escucharas este pronunciamiento este contador para que de alguna manera diputado pudiéramos coincidir eso es lo que dijo el gobernador a los medios de comunicación hace un momento en relación a este tema de la tenencia ¿no? Vamos con él ¿no? ¿te parece? Perfecto. Sí, lo escuchamos. Sí, sí, para. Ahí, ahí, ahí. El 19 se elimina la tenencia vehicular. Vamos a eliminar la tenencia vehicular. En Zacatecas no va a existir tenencia vehicular. He estado, pues ahora sí que es sondeando en la ciudadanía. Es un tema que ha causado... Válgame Dios. Bueno, el tema es que dice el gobernador que no habrá tenencia. Entonces, ¿lo podemos dar como un hecho, este diputado? Sí, mira, de hecho mañana estaremos presentando en la sesión ordinaria del jueves una iniciativa de reforma a la ley de Hacienda para poder eliminar el impuesto a la tenencia. Es decir, que ya quede firme y ya haya un documento esperando dictamen, pues una iniciativa esperando dictamen para que las comisiones que de eso se encarguen, pues ya vayan tramitando la eliminación de la tenencia de Zacatecas. Ciertamente, recuerda el derecho de iniciar iniciativas o de presentar iniciativas. Puede ser del gobernador, puede ser de los propios diputados. Entonces, estaremos haciendo lo propio para que la tenencia, pues a partir del primero de enero, como ya también el gobernador lo señala, pues ya la dejen de pagar los ciudadanos del Estado. Muy bien, entonces va por buen camino y todo parece indicar que así es, aunque habrá otras cosas que habrá que analizar. En tu punto de vista, ustedes ya tuvieron algunos días para analizar lo que corresponde al paquete financiero. ¿Cómo catalogan las finanzas del gobierno del Estado hasta este momento, diputado? Yo creo que va bien las finanzas del Estado, lo podemos constatar ahí en el informe del gobernador. Por lo tanto, el ingreso que ha recibido el Estado ha aumentado en 7.9%, si no estoy mal, respecto a los ingresos totales que representa. Es decir, la ley de Hacienda y la ley de ingresos le ha ayudado a aumentar la recaudación. Y hay un tema pendiente, y sí es bueno tocarlo, que es el tema de los impuestos ecológicos. Mira, tú recordarás que cuando se presentó la iniciativa de reforma a la ley de Hacienda, el gobierno federal presentó una controversia constitucional, impugnando esos impuestos ecológicos, que entre otros las mineras los tendrían que pagar. ¿Sabes cuánto representa para el Estado? 1.200 millones de pesos que no ha recibido el Estado, porque esa controversia constitucional ha hecho que las mineras no lo paguen. La pregunta de hoy al secretario es, ¿qué va a pasar con esos 1.200 millones de pesos que están pendientes de recaudarse? Y está el Estado, según nos contaba el propio secretario, esperando la resolución de la Corte. Si la Corte falla a favor del Estado, el Estado estaría recibiendo 1.200 millones de pesos adicionales. En este ejercicio 2018, lo que representaría un alivio para las finanzas estatales. El principal déficit que tiene Zacatecas es el déficit educativo. Acuérdate que faltan 1.000 millones de pesos para cubrir la nómina de los maestros. Entonces, son problemas que tiene el Estado, pero que al final de cuentas han logrado sortear y que haremos lo propio desde el Congreso local para ayudar a que a Zacatecas le vaya bien y sobre todo que a los ciudadanos de Zacatecas puedan ver realizadas las acciones del gobierno. ¿La deuda pública también es un tema que se abordó, diputado? También es un tema que se abordó el día de hoy. Comentaba el secretario, fíjate, 8.000 millones de pesos recibieron la deuda en 2016 y se pagan 1.000 millones de pesos de interés. Imagínate la cantidad de dinero con la que el Estado tiene un gran déficit, pero al final de cuentas hoy han podido disminuir la deuda y eso, bueno, pues ayuda a que se puedan cumplir algunos compromisos. Diputado, también hoy nos dimos cuenta de que el secretario de Financias le ofreció a los diputados el Centro Cultural Toma de Zacatecas como una opción para que cambien de sede la legislatura del Estado. Sí, fíjate que es un tema también importante. Tú habrás visitado las instalaciones del Congreso y te habrás dado cuenta que es prácticamente... Sobreocupadas, ¿no? Sobreocupado. Entonces, se están buscando opciones, son temas que se han tocado también en las comisiones de aquí, de la Cámara, y esperamos pues pronto también tener una respuesta clara de qué pasará con el edificio de la legislatura. No se ha tomado una decisión, pero bueno, es un avance el diálogo que se ha tenido con el Poder Ejecutivo. Muy bien. Entonces, vamos por buen camino. Todo parece indicar el voto que eliminaron la tenencia de la Cámara. Tienen que ir el 1 de enero de 2019. Diputado, aprecio mucho que nos hayas tomado esta llamada, sé que estás muy ocupado. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, te agradezco a ti, que pasen todos buenas tardes. Bueno, pues ahí está esta situación importante que nos daba a conocer el señor diputado. ¿Podemos poner el audio del gobernador en torno a este ejercicio de que no se va a pagar la tenencia en 2019? Y que es algo ya que el propio secretario de Finanzas confirmó y que hace unos momentos también el gobernador del estado, Alejandro Tello, dio a conocer propiamente a los diferentes medios de comunicación en torno a esto. Y este es el audio original, precisamente, que pone el gobernador del estado, Alejandro Tello, en voz de los diferentes medios de comunicación en torno a esto, que nos va a caer muy bien a quienes tenemos, sin duda alguna, vehículos. Y que, bueno, el gobierno ha creado este impuesto, ya sabe usted, como una manera de sacar más recursos. Así nació este impuesto. Pero eso es lo que dice el gobernador Alejandro Tello. En torno a este ejercicio, ¿no? Vamos a eliminar la tenencia vehicular en el presupuesto 2019. En Zacatecas no va a existir tenencia vehicular. He estado, pues ahora sí que es sondeando en la ciudadanía. Es un tema que ha causado malestar. A final de cuentas yo he tenido que ser muy responsable con las finanzas del estado. Y después de dos años es un estado que no está endeudado, o sea, que no lo he endeudado con un solo centavo, que lo pasé de un semáforo, de una calificación negativa, a semáforo en verde, en donde el déficit se ha reducido en mucho en el gasto educativo. El próximo fin de semana estará aquí el presidente electo. Le haré el planteamiento. Creo que Zacatecas tiene muy buenas perspectivas, pero también le apuesto mucho al trabajo de mis legisladores. Muchos de ellos en algún momento señalaron el cobro de impuestos. Pues aquí está, aquí está la respuesta, la sensibilidad del gobernador. Yo quito la tenencia vehicular, pero también necesito que esos legisladores, compañeros, amigos, todos un equipo, pues hagan un gran esfuerzo por Zacatecas. Hoy tenemos que unirnos y traerle a la gente resultados. ¿Qué representa quitar la tenencia en el sentido del porcentaje que dejaría de recibir el gobierno? Bueno, pues siempre son recursos importantes que se ejercen en obras, que se ejercen en servicios. Que se ejercen en salud, en seguridad. Pero, insisto, estoy con una visión en positivo que mis legisladores federales, que el propio gobierno federal respaldará a Zacatecas, que ya hizo un esfuerzo durante dos años. Muchos estados de este país no pagaban una tenencia. Yo le agradezco infinitamente a la ciudadanía. Y hoy, bueno, tenemos una gran expectativa en que ese recurso pueda ser gestionado y baje de la federación. Bueno, pues ahí está, ¿no? 2019, no habrá tenencia en Zacatecas. Esa es la perspectiva. Y yo le aprecio mucho que nos haya acompañado. Vale la pena hablar sobre este tema que es tan importante. Agradezco también al diputado Edgar Viramontes que nos haya tomado la llamada en este miércoles ya 3 de octubre. Mire usted, el reloj marca apenas 20 minutos ya para las 9 de la noche y él está todavía trabajando ahí. Y un tema tan importante porque hoy fue la glosa del secretario de Finanzas. Y bueno, pues nos quedó claro que van a eliminar este impuesto que mucho odiamos precisamente quienes vivimos en este estado. Le aprecio mucho al equipo de Pulso del Sur y a usted que nos acompaña. Gracias y hasta la próxima. Gracias.